Estimados amigos de Yo Influyo, desde hace ya varios años en México padecemos de la falta de carácter por parte del gobierno, del miedo de diversas autoridades al momento de actuar con determinación y contundencia ante grupos de presión, grupos de choque que pretenden desestabilizar al país. ¿Por qué decimos esto? Bueno, el ejemplo muy claro fue el que vimos hace unos días, en torno al 2 de octubre, esa fecha emblemática para diversos grupos sociales en nuestro país, recordando la matanza de 1968. Esto ha sido pretexto, como señalaba desde hace ya varios años, para hacer marchas, pero no pacíficas como tales, no una remembranza de aquel entonces de una manera civilizada, sino para, sobretexto de ese acontecimiento de hace ya varios años, crear estabilidad social en nuestro país, a través de grupos como estos famosos anarcos, que sin una ideología fija, sin un objetivo concreto, pretenden solamente desestabilizar al país, crear confusión, caos, cometer actos vandálicos, pintarrajear las calles, agredir a la gente, atacar comercios, ¿con qué fin? Simplemente desestabilizar al país. Y las autoridades mexicanas no actúan con la contundencia con que deberían, ¿por qué? Pues ese proceso histórico que hemos vivido, en donde las autoridades, por no querer cometer atropellos, por así decirlo, permiten que estos grupos sociales, estos grupos vandálicos, ataquen de manera frontal a la sociedad. Esto no puede permitirse. Lo estamos viendo con estos anarcos, lo estamos viendo con el CENTE, lo veíamos con el ESME, con diversos grupos que pretenden desestabilizar sin una propuesta concreta para nuestro país. El gobierno, las autoridades, deben de actuar, y ya lo hemos señalado en otras ocasiones, con contundencia. No por pretender no violentar sus derechos humanos, podemos caer en el equívoco de que estos mismos grupos afecten los derechos de muchísimas más personas dentro de la Ciudad de México concretamente. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala. Gracias por ver el video.